Hola a todos, hoy quiero compartir este pequeño video con todos ustedes. Me preguntan mucho el tipo de aguja que deben de usar. Bueno, pues yo les voy a recomendar, dependiendo del tipo de tela que estén usando, va a ser el número de la aguja. Por ejemplo, en las telas delgadas como son los chifones, las organzas, los satines, deben de usar el número pequeño como viene siendo el número 11 hasta el número 9 que es el más chico, que es más para chifones. La hoja les dice, el número les dice para el tipo de tela que sirve. Mientras más pequeños sean números son para telas más delgadas, el número más grande son para telas más gruesas. Si van a coser rasos, mezclillas, telas más gruesas tergales, usen el número 14 de preferencia. Entonces es muy fácil, es muy sencillo reconocerlo simplemente. Mientras más grande el número es para telas más gruesas, mientras más pequeño el número es para telas más delgadas. Siempre cambian las agujas porque es muy importante que cosan con la aguja adecuada según el tipo de tela, ya que si cosen algún chifón, algún satín con un número 14, muchas veces se les jala, les saca hilitos la tela. La aguja les puede jalar y les picotea la tela. Entonces traten de usar las agujas como deben de ser. Igual si usan mezclillas o telgales con agujas pequeñas, esas se rompen muy fácilmente o no entran. Y las máquinas se les pueden salir de tiempo y se les pueden controlar. Entonces, eso es el tip que yo les doy. Recuerden, mientras más grande el número, mientras mayor sea el número de la aguja, es para telas más gruesas, mientras menor sea el número de la aguja, para telas más delgadas. Bueno, eso es todo. Espero les haya servido este tip que les doy y nos vemos en el próximo video.